Hola amigos y amigas, mi nombre es Alex y hoy en esta hora del cuento les voy a contar un cuento sobre una estación del año donde hace mucho frío. ¿Están listos? Vamos a empezar. Este cuento se llama el invierno por Nuria Roca. Hace frío, está nublado y una nieve gris y húmeda lo tapa todo. Es la estación del año más fría de todas y viene después del otoño. ¿Adivinas cuál es? Está nevando. En unas horas todo el paisaje queda blanco. Podemos salir afuera y hacer un muñeco de nieve. Tendremos que ponernos guantes porque la nieve está muy, muy fría. Así es que ha comenzado a nevar y estos amigos ya están afuera jugando con la nieve, pero se tuvieron que abrigar porque está muy, muy frío. Hace tanto frío que el agua de los lagos y de los ríos se hiela. Y entonces, ¿los peces a dónde van? Si observamos bien, quizás puedas ver alguno. Amigos y amigas, observen muy, muy bien. ¿Ven algún pececito? Sí, se puede observar unos pececitos bajo el hielo. El oso se pasa el invierno durmiendo dentro de su guarida. Esto se llama hibernar. De los animalitos de esta página, hay tres que hibernan y dos que no. ¿Lo adivinas? De estos cinco animales, los que sí hibernan son el erizo, el hirón blanco y el marmota. Ellos sí hibernan. Duermen durante todo el invierno. En el bosque, los pájaros comen los pocos frutos que crecen en invierno, como los de acebo y el muerdago. ¿Los encuentras? Una pista, los de acebo son rojos y los de muerdago son verdes. Y si se dan cuenta, aquí están los de acebo y estos son los de muerdago. Los seres humanos, ¿cómo lo hacemos para pasar el invierno? Seguro que sabes tres formas de calentar una casa para no tener frío. ¡Qué bien se está! Y amigos, aquí hay varias opciones para quedarse muy calentito, como este calentador, la calefacción, que ayuda a que estés calentito. También aquí hay una cobija, por si tienes mucho frío, te ayuda a mantenerte muy calentito. Y aquí está otro calentador. Cuando está nevando, puedes ir a esquiar o tirarte en trineo. La nieve es tan resbaladiza que es difícil mantener el equilibrio. Esto es uno de los muchos deportes o actividades que pueden hacer durante el invierno. ¡Vamos al mercado! En invierno puedes encontrar aceitunas, manzanas, puerros, mandarinas, alcachofas, coliflores y ¿qué más? En el invierno todavía podemos encontrar muchas frutas y vegetales. En el polo norte y en el polo sur siempre hace frío. El agua está muy fría y la tierra está cubierta de hielo y nieve. Parece que siempre es invierno. Aquí tienes un montón de ropa de invierno para que no pases nada de frío, aunque vayas al polo norte. ¿Sabes cómo se llama cada prenda? Y aquí, amigos, hay muchos artículos que te van a ayudar a mantenerte muy calientito o calientita durante el invierno. ¿Cuáles son algunas de las prendas de ropa que ustedes ven? Vamos a ver algunos. Esta es una chaqueta, una bufanda, un corro, botas de nieve, una sudadera, calcetines, pantalones. Se acercan las fiestas y todos nos preparamos. Llegan las navidades. Toda la casa se llena de luz y regalos. En el invierno hay muchas festividades, como la Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, donde la gente aprovecha para estar con su familia y pasarla juntos. También llega el fin de año. Termina un año y comienza otro. Un calendario nuevo con doce meses. ¿Los conoces todos? Cierra los ojos y piensa en los colores que te hacen recordar el invierno. Blanco, gris, azul, rosa. Amigos, si ustedes pueden elegir un color que le recuerde al invierno, ¿cuál sería? A mí el blanco me recuerda al invierno por toda la nieve que cae y que cubre todo el paisaje. Amigos, espero que les haya gustado mucho este cuento sobre el invierno. Y si ustedes viven en lugares donde hace mucho frío, les deseo un invierno muy cálido y lleno de aventuras invernales. Hasta pronto. ¡Adiós!